Se trata de la intérprete Guiomar Puerta y es su compañera en Montecristo, la nueva producción que está rodando en este país y que representa un gran sueño para él. El rodaje de Montecristo va viento en popa. William Levy está inmerso en lo que para él representa uno de sus grandes sueños profesionales, meterse en el papel de uno de sus héroes, a través de sus redes sociales. El actor cubano ha ido dando pequeños adelantos de lo que está siendo esta nueva aventura y también su estancia. En España, país en el que ha dejado huella, especialmente tras la emisión de Café con Aroma de Mujer, si no fuera por la distancia y la separación de sus dos hijos, podría decirse que William está más que encantado de la vida. Y no solo porque sea un proyecto prometedor, sino también por el elenco de grandes actores y compañeros que lo componen. Precisamente esta semana compartía una imagen con Guiomar Puerta, una de sus colegas en Montecristo y una actriz muy querida en España. Aunque no se ha adelantado de momento que papel exacto interpreta la bella pelirroja, lo que es un hecho es el buen rollo que existe entre ellos. Las fotografías publicadas por ambos muestran sus mejores sonrisas y una gran alegría por formar parte de esta gran familia. Como suele suceder cuando William se deja ver con una mujer, muchos de los seguidores ya han resaltado lo buena pareja que hacen. Sin embargo, lo suyo es una relación estrictamente laboral y de buenos compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!